Porque la realidad es que el bebé, cuando se coge al pecho, no se coge del pezón, se coge de la areola. Para que el bebé pueda sacar la leche del pecho, tiene que cogerse de la areola. El pezón es una referencia que tiene el bebé, porque como los bebés no ven bien... Hola Raquel, tengo el pecho muy muy pequeño. ¿Puedo amamantar a mi bebé cuando nazca? Gracias. Tanto las mujeres que tienen el pecho pequeño, como las mujeres que tienen el pecho grande, como las que tienen el pezón más o menos salido, pueden dar el pecho. De hecho, los mitos alrededor del tamaño, la forma del pecho, son unos de los más conocidos y de los más instaurados en todo lo que rodea la cultura de la lactancia. Y la realidad es que el tamaño del pecho no influye. La lactancia materna no influye, salvo casos muy puntuales que ahora explicaré. En general, tener el pecho grande o tener el pecho pequeño no es determinante, porque la glándula es muy parecida en todas las mujeres. O sea, el tejido glandular mamario es muy similar en todas las mujeres. Lo que determina que tengamos el pecho más grande o más pequeño es la cantidad de grasa que tenemos alrededor de la glándula y los factores genéticos. Pero no determina la producción que vayamos a tener. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, el tema de los pezones, que también es otro tema que trae mucha cola. Porque si tienes el pezón plano, no vas a poder dar el pecho. O que si tienes el pezón plano, te tienes que preparar con unos artilugios que venden por ahí y que a veces recomiendan para sacarte el pezón o para frotártelo incluso para que se endurezca. Cosas así que no tienen ninguna evidencia. Porque la realidad es que el bebé, cuando se coge al pecho, no se coge del pezón. Se coge de la areola. Para que el bebé pueda sacar la leche del pecho, tiene que cogerse de la areola. El pezón es una referencia que tiene el bebé, porque como los bebés no ven bien, no tienen su sentido de la vista desarrollado, necesitan referencias para encontrar el pecho. Una referencia es el olfato, muy importante. Nos van oliendo y se van acercando al pecho. Y la otra referencia es el tacto. Entonces ellos van cabeceando, van buscando y cuando notan ese resalte que es el pezón, pues saben que aquí es. Yo en el libro lo explico como es cuando te levantas por la noche y vas así palpando, buscando el interruptor de la luz y plum, le das, aquí es. Pues para eso sirve el pezón. Sí que es verdad que algunas mujeres con el pezón plano a veces tienen un poquito más de dificultad. Y en esos casos, pues facilitándoles un agarre guiado que llamamos, cogiendo el pecho de una determinada forma o incluso utilizando las pezoneras, no tiene por qué haber mayor problema. O sea que ese miedo a tengo el pezón plano, no voy a poder dar el pecho, pues conviene desterrarlo. Y como te decía, sí que hay un pequeño porcentaje de casos en los que el tamaño o la forma del pecho importa. Y es el caso de los pechos hipoplásicos, ¿no? Que son pechos que tienen como unas características muy concretas que te hacen sospechar que esa glándula que hay debajo probablemente es una glándula hipoplásica también, que es que no se ha desarrollado lo suficiente, lo que hablábamos antes, y puede no ser capaz de producir la cantidad de leche suficiente. Pero son pechos como con una forma muy concreta, como muy separados o muy asimétricos entre ellos, con una areola muy prominente, o que no están prácticamente nada, 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 nada desarrollados. Pero en el resto de casos, grandes o pequeños, la lactancia materna es posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!